TIGA 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 La vez te he dicho que iba a ser el chisel ese Es el chisel, si señor No me va a tocar tío, no me lo creo Pues ya hay que terminarla eh Sí, mes Hay que escaparse Una semana Una maldita semana sin ser Jason Ya ha jugado mucho Ya está claro, esta ya la jugamos Una semana sin ser Jason Madre mía Yo que llevo lo menos un mes sin jugar, tío Y juego hoy y soy tres veces, tío Normal Lo llevo toda la semana jugando viernes 13 Y no me ha tocado Jason Pero con Jason puesto o monitor Con Jason puesto El otro día no lo tenía puesto Y este se lo olvida también Ni mañana, seguro que no Es un zorro, se lo olvida Se lo olvida y se cree que tiene Jason y tiene puesto el monitor, ¿sabes? Voy a mirarlo ¿Dónde? Yo voy a ir a lo loco ya Yo me voy a ir hasta la casa de la madre Ya está No, espérate, tío Vale, pues Estás tú en Caringan Road, ¿no? Mira, aquí está Jason, bien Creo que estamos cerca los tres Sí, claro, con Jason también Te veo ¿Veis dónde está la batería? Madre mía, fucking pussy Y yo sin arma, ¿sabes? Tío, aquí hay arma Tío, aquí hay arma Tío, aquí hay arma Toma, chaval, ya has oído, ¿eh? Sí, señor Tienes mapa, ¿no? Yo tengo mapa, tengo mapa Me deja la batería, tío Que aquí hay arma y yo Yo no tengo ni batería ni arma Ay, guay, he hecho un tablas, tío Pero, pero, que tengo aquí arma y batería, tío ¿Dónde estás? En la batería Vale Tienes mapa, mírala Voy ¿Estás muy lejos? Sí, tranquilo, aguanta que llego Vale Hombre, que sí llego Estoy mirando la casa de al lado Sí, ¿dónde está la casa de la poli, tío? Las llaves del coche Uf, qué bien Uy, ¿qué tienes llaves? Sí, en Camp Hillbrook está la casa de la poli, tío Mira, tengo mapa Yo quiero morir ya Por aquí cerca también ¿Quién sí? ¿Hace un poco muestra aquí? Me está viniendo Jason Turrat a mí Ah, mira, tengo la radio aquí Oye, la batería, tío, está tomada por culo ahora ¿Y yo qué quieres que haga, tío? ¿O sea, que voy a por ella o qué? Como tú veas, tío Yo estoy llamando Yo tengo las llaves del coche, tío Deja tú la gasolina por ahí Pero que quiero morir ya Tío, ya está estallado, tío Si a mí me ha metido al principio Y me da igual No, tío, porque es que Molesta más o que no me toque durante una semana ¿Estáis en la batería vosotros? Yo voy a por la batería A mí solo está viniendo hacia mí, eh ¿Dónde estás? Vale, tengo la batería Vale, pues... Voy al coche a ponerla ¿A cuál coche vamos? A la derecha, al Carrington Road ¿De cuánto es? ¿Cómo que de cuánto es? El coche Ah, te lo digo De dos Es de dos Hostia, pero fatal Sí, sí No, no Y los de dos Y los de dos Y yo... I think I put that on, right Joder, tío ¿Cómo te vas a quedar aquí, tío? Venga, ya van a la poli Qué brinda el Jason Ponla, ponla, Saba Corre Estoy muy lento, tío ¿Alguien puede parar más rápido? Uy, uy, está Jason aquí ya, eh Pues sale ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Mierda Tensión, eh Tensión Como para una prisa Hola Y no ha hecho el truco Espérate que arranque Pero yo me quiero montar ya, tío Cuando arranque, cuando arranque Ahora Móntate Hola Adiós Vámonos Ah, ¿os estáis escapando? Claro Pero si el no traes el que ha puesto la gasofa Y no me ha dejado Pero sí que solo entramos dos, tío Date un paseo por ahí Solo entramos dos, tío Soy yo No me atropelléis, eh Ahora solo va por mí Mira, si estáis escapando el coche Y solo vieran por mí No ha entrado nadie más, tío Honestes Zaba, ¿cómo se sale del coche? Con la X Solo va por mí, perfecto Solo va por mí ¿Qué pique lleva? Date un paseo Tira para la derecha, Zaba Sí, sí Tira para la derecha Me tenía un pique Tío, por favor Me tenía un odio Esa persona Han llamado a Tommy Y ahora por allí Otra vez a la derecha Aquí Aquí por la derecha Un camino Es que me ha matado, ¿sabes? A cuerpo a cuerpo Las ratas asquerosas Puta mierda Perra, perra Se asco No, no, no No, no Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás No Chicos ¿Pero han llamado a Tommy? O si no me voy A la policía A la policía No, a Tommy No lo sé No puedo mirarlo No puedo mirarlo No puedo mirarlo Sí, sí han llamado Bueno, pues espero Sí, estás llamando Vamos, vamos Mira, le golpeo, Zaba Y tú arranca el coche Mira Exacto Mira Cuidado, cuidado Pero ¿por qué me tenían tanta manía? ¿Para dónde está? ¿Dónde está? Que no te cojas, Zaba Ahí, tragao Se ha tragao Se ha tragao Arranca, arranca, Zaba Arranca Vamos Ah, no, mira Que viene, que viene Pues protege Corre Corre, arranca Madre Por matarme a mí Mira lo que iba a pasar Por estar solo interesado A matarme a mí Pero por aquí ya no hay salida Date un paseo Sí, por aquí Pues se les ha escapado a dos Pues se les ha escapado a dos Se han escapado a dos Qué buena Pero no hay salida Me toca a toquitoma Se ha escapado a toquití ya A ver, nos aburrimos, tío Se ha escapado a toquití Bueno, yo llevo todo el rato aburriéndome Se nos va a drincar rápido A este ya Ah, mírala Es un minuto ya, madre mía Qué inútil este Jason, macho Por solo matarme a mí, eh Se ha escapado contigo ahí Qué Jason más malo, tío Muy malo, tío Muy malo Se pica con uno Y es lo que pasa Voy a cerrar porque están hablando De porque como están haciendo una cosa Y mi madre lo quiere hacer de una forma Y mi padre de otra Toma, uy Oh, qué malo Solo mata cuerpo a cuerpo, ¿verdad? Sí Bueno, no Me va a dejar sin huevos Sí, sí, sí A mí me tenía una manía Si no Tazca Qué buena, tío Toma, es por culo el cuerpo ¿Lo habéis visto o qué? Eso que es, tío Está a todos lados, ahí Escucho una mentira debajo de la cama ¿Quién, tú? No, una por ahí Ah, vale Yo, me parece increíble Que acá pasé una semana Y no he sido Jason, tío Cuando juega Jason Se me va a olvidar hasta correr A ver, no No siento así de eso Pero Como tirar los cuchillos Yo, por ahí no me acuerdo Creo que con el R1 A ver, hijo de... A ver ¿Qué pasa, Jason? He vuelto ¿Eh? ¿Qué tal? Coño, Tommy Soy yo, claro ¿Y cuánto alcance tiene la estopeta esa? Pues no sé, pero... Yo a veces le he disparado inalcanzado, ¿eh? Tres metros, cuatro por ahí, no mucho más Yo no sé... ¿A ver? A ver え... ...tranterar de que, de que快 un tape No M Todo ¿Y la policía no venía aquí? ¿Venía? Sí, ya venía Ya tenía la, Protocol, eh toma te jodes chucho de mierda y además chucho ven chuchito chucho chucho ven con mama golpeame pusshing de mierda hombre pues mira Pero pues no me lo esperaba La primera vez que le voy a agarrar A esta partida Cuidado, cuidado Se chupa contra el árbol Pero, ¿había visto que le estaba golpeando? Uy, uy, uy Se ha pirado Se ha enfadado Ha hecho un raje quick Sí, señor Eso le pasa por flipar Y vacilando le ha ido a enganchado dos veces, tío Y es que Y luego dice, ¿habí visto? Y yo le digo, que le ha vacilado, está enganchado Siempre le pasa lo mismo Si va por el Jason directamente Entonces siempre, dijo, es que va a ir detrás de mí Pero si, claro, si vas a por el Jason, tío Siempre mira por mí Y digo, claro, pues no vaya a por él No lo acaba de pillar Uy, la poli ya suena por ahí No lo hagas, no lo hagas No lo hagas, no lo hagas No lo hagas No lo hagas No lo hagas Pero me meto las flantas, eh Aquí con el jueguecillo y esto, ¿no? Ya te lo hegas Ya te lo hegas No lo hagas, no lo hagas No, no lo hagas Ah, amigo, claro, claro Jason, la madre está hablando contigo ¿Qué hace esta? Le ha puesto un jersey, tú, que le va a matar Lo van a matar Mira, como maten a Jason y no esté este Pues es que la única que le puede matar Es la única que le puede matar a una piba Pero tiene la más carrucada, tío Ya, eso sí Pero con el aecha mejor se la quita Buen colillo tiene, ¿no? Sí, sí, el 3D les ha quedado bien No, para enchufarla Mira al otro, por allí, a la izquierda ¿Al que le coge? Pues yo creo que le quieren matar No, el otro se va allá corriendo Hostia, ¿en verdad han disparado a Jason? La poli, la poli, sí Le puede disparar Hostia Yo no lo sabía, tío La poli es lo mejor Lo que pasa es que lo decidido es encontrar la casa, tío Refusible, está escondido de tal manera que no se ve Bueno, chaval, pues yo me voy a pirar de aquí Muy bien, yo también Pues dale, a disfrutar A ver si... Me ha hecho buenas partidas hoy, hombre, aquí Sí, sí, sí El pequeñín se enfada, tío, y se pica Ya te digo Bien, gracias